La ruta 4x4 Vamos a la roña Salió Si les gusta la ruta 4x4 les recomiendo que traigan uno de estos Esto van a ver porque Miren gente valió roña Se volteó uno No haya pasado nada Miren lo más para que hagan el 8x4 Que tal chavalada el video de esta ocasión se va a tratar De que vamos a ir a rutear Guache nomás donde Anderen Está pasadito lanzando otra vez Por surutato van a decir otra vez Es que ahora es el surutatazo Así que nos vinimos me invitaron Mi tío y unos Y unos que trabajan ahí juntos Con ellos Y el Oscar Entonces el Oscar viene en su Raptor Vienen otras 3 motos Y viene la Honda Media Guache les voy a enseñar aquí la neta Está pasada de lanza Guache nomás Que chula Bastante gusto está aquí gente Para borrarle Entonces Ahorita ya nos estamos alistando Ahora si hay un despedorre por todos lados gente Machín Razer Carros Motos De todo Entonces ahorita les muestro En lo que vamos Miren nomás va esta perrona De mi compa Juan Y esta perrona Que es la nueva moto del Oscar Están más perra todavía Porque es Es otro frente Es otro rollo Está más nueva Y pues no puede faltar la perrona de esta Ya están cochinonas Porque ya anduvimos ruteando Y eso ayer y antier También va esta Honda Y una que andan parchada Allá se ve No es que se ponchó anoche Aquellas le dicen La anemia Ahorita van a ver por qué Pero como les digo La neta esta esta bien perra Esta le vamos a poner una GoPro aquí Y la neta esta moto jala durísimo Ahorita van a ver como jala Ahorita le faltan Con los espaciadores Se vieran más perra todavía Pero como no hubo chance de comprarle nada Con esa la hacemos así Ahora sí Ahora sí Y el jupón de mi tío Como va también miren Ya vete va pasando el tren A ver prende la vieja A ver si batalla para prender Oh si batalla mucho No más Los puros espaciadores le faltan Los puros espaciadores para las policías Si así se las echa bastante perro Ustedes van a ver como se echan Los policías que están muertos Están horrible en todas partes Ya prendimos las motos Ahora sí ya nos vamos a arrancar Ya está toda la gente listándose para irnos Miren A este vato no le gusta tomar al viejo Eh Todas tienen Aquí A ver Tres veces han vaciado esta hielera ya Y ahorita cómo la traen Me gusta bien esa Unos parguitos Unos parguitos Unos parguitos Oye aquel ? Si poni gres Dale viejo dale Ay no mas Y aquí la otra Ale ahora sí, vámonos porque nos quedamos solos en el otro allá, allá, en el agua ahora sí, vámonos en el agua en el agua en el agua en el agua ¡Aú, la balicona! ¡Aú, la balicona! ¡Aú, la balicona! ¡Aú, la balicona! ¡Por ahí esta perra subida, compa! ¡Vamos! ¡Aú, la balicona! 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 ¡Aú! ¡Aú! No, no, no. Me agarro el hoyito aquí. Mira. Ahora vamos a bajar así. Ahí está. Dale ahí. 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 Que ya. Ya me cansé yo. De modo gente. Nos caímos una vez pero. Es parte del show. Va a calar más ahora. Tiene que calar más ahora. Me voy a calar por aquí derecho. Esta perro. Dale. Ahí va. Dale. 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 Perfecto. Ya se ha acabado gente. La neta es la neta. Traigo los brazos como una brasa de caliente. duro, duro, pero aquí gente no creen que estamos maltratando la naturaleza ni nada aquí es puro lodo, puras hojas de los mismos pinos, no pasa nada pero guachen, tuvo buenos desorden que hicimos jala bien la raptorcito pero más jala esa blanca esa no creas que acaba vamos a quedar, pobrecita bueno, para hay kilos y más kilos vámonos hijo de su chingada gente, tenemos un herido a ver, la adrenalina es como cuando se calienta un carro que bota el rayador ah, la anemia si cierto, muy buen elemento casi ni jala ella, miren ¿por qué la anemia? por amarilla a ver viejo va a correr mal la moto pero la sangre, ya le tapó el rayador o todavía no bueno, nomás se le enseña alrededor a los que nos vamos espérate un poquito se me sangra la vena fuerte luego vamos a ver viejo vamos a ver viejo La anemia, la anemia A la bestia Yo me quise echar mi moto Pero no estoy resbalado, vamos a ver Que se dé una 360 A ver si me sale loco No, no me salió Quieren que sea de ahí Dale, dale, dale ahí Ay, ay, casi, casi Ahí estuvo, ahí estuvo, ya, vámonos Ay, es que se agarra de una Vámonos a la roña, salió, salió Salió, salió Vámonos, ahora sí, de rutina, viejo De esto se trata el surutatazur No, loco, está muy loca la gente No, anda limpiado Ay, acerco Ay, vamos Ay, gente Valió roña, se sopló Es parte de la cura Traemos todos los accesorios Para soplarla Ahorita revamos a esta chingadera En un minuto La cámara, se le salió Se le salió la cámara No hay pedo, eres Aparte del show No te vayan a dar, Oscar Aquí lo están levantando ya, era No, es que este compresor Me da el pendiente Que voy a tronar la llanta Tiro muchas libras Ah, no traes varillas, tío Ya, aquí lo están levantando ya Ah, pero la policía acá No lo aflojaba, viejo Esto es una cátedra de cómo Cómo inflar una llanta soplada Mar, sí, Mar Sí, Mar Está abusado porque de uno Te hubiera 40 libras Te hubiera 40 libras Se sopló la llanta Pero ya la estamos echando allí Ahí está el compresor Aquí traemos uno Gracias, viejón Muchas gracias Muchas gracias Para que venga, viejón de cala Viva, viejón de cala Toda la gente que le gusta la ruta 4x4 Les recomiendo que traigan uno de estos Estos van a ver por qué Cuando se soplen así Está peladita Empuja la llanta, púchito Mira ¿Qué hubo? Sí ¿Vieron? Así es el rollo La de soplada ya quedó Ahora premia el compresorio Tío, los tontitos nos dicen Vamos a ver Vamos a ver Tío, los tontitos nos dicen Tío, los tontitos nos dicen Tío, los tontitos nos dicen Mira, mira, mira ¿Qué tiene, hijo? ¿Qué está haciendo? Mira Es que la neta andamos llenos de los Bueno, yo no sé No, una chispía aquí nomás Donde no me puse los goles Pero aquí vamos llegando gente Donde se hace el desorden Machín, miren Machín como está de gente Miren Mucho pichón Mucho pichón Mucho pichón De más gente De más, miren Pero los perros pues Es una ruta que se organiza casi todos los años Hubo dos años que se canceló por lo del COVID No había rentas de cabaña y nada Pero esta vez sí Uy, aquí andamos Aquí vamos llegando Guache, nomás como viene el Oscar Pero ahora sí la está disfrutando, loco Él nomás Si la llevas a un lavado le cogeran como unos 500 pesos ahorita Mira Si la llevas a un lavado le cogeran como unos 500 pesos Ya empezó la naza, ya empezó Guache, nomás la tacomona Vamos para atrás la tacomona, miren Y roña, desganó los pelos Así se puede la gente para acá, miren ¿Quién va a ser otro bueno? ¿Tú? ¿Te vas a echar policía acá, güey? No Ya Que está bien feo aquí para echarse policía acá, la neta Vámonos Mira, mira ¿Qué onda con ese vato, güey? Te echó tierra nomás Vámonos al Japón, miren No No, ya no es que es tonto allá en el cerco, güey No, 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 no está con boneros Vámonos Vámonos Miren gente, valió roña, se volteó uno, miren Hijo de la chingada, no haya pasado nada Pero es lo peligroso aquí, es lo que les digo, pues No es un terreno que se preste para las policías, la neta Está muy desparejo, pero ahí ya quedó, güey Vámonos, nada Ahí están al cielo, viejo de la chingada, gracias a Dios Miren que este es otro órgano, en la chingada ¿Cuál es Diego? Diego guarde, Diego guarde Pues a loco que la plebada aquí, pues, está... No, ya se echa la policía con esta trocona Dice que no, dice que no va Vamos a aburrirse a la maestra ¡Ah, la avioneta! Mierda, ¿cómo habrá aterrizado esa madre aquí, Juanón? ¿No sabes? No, tengo porcairilla Mira ¿Era nomás la avionetona, era? ¡También, Dios! Él les dije que era cuestión de una llovidita, era Una cuestión de una llovidita para que salborretara a la gente, era Y estamos haciendo todo con una carnón asada, guache nomás Pura carne de calidad Pura carne de calidad de importación ¡Ah! ¿Era? Pura vaca de importación esta, viejo ¡Mierda! ¡Mierda! Agarraron una vaca ya muerta en un corral, la destazaron Diego, que te no apeste, sirve ¡Ja! ¡Mierda nomás! ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira El espectáculo para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, un santo desorden! ¡Eh, guache nomás! ¡Que chulada! Él hizo una frontera, me dijo que no le trae la arena ¡Soy solera! ¡Qué pasa! ¡Mierda echado al rol, gente! A ver qué vemos pa allá ¡Viva! Ah bueno el desorden aquí eres Ah bueno el desorden aquí 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 La misma función la vamos a hacer aquí A ver yo la empujo si quieres Ah bueno el desorden aquí 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 Ayúdame es tío Dale un besito wey, dale un beso Eh va a salir tras la cámara eso wey Que pedo con eso wey Que pedo wey Está bien desarrollado este vato Mira wey Trae frío, trae frío No, este San Cristo loco si está bien guasa gente la neta Lo voy conociendo aquí Camaradas aquí, unos camaradas feos Un turon que se agarra con nosotros No, 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 gracias, no le hago, no le hago Mira, mira El chico no le hago No, 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 me salió A ver Mira, un paso, un paso Un paso prohibido Uno, no, uno, uno Se mueve así la guacha ¿No se mueve? ¿Valeria? ¿Valeriana? No, 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 no Bueno, así quedaron las hamburguesas, de carne a sal, miren ¿Qué tiene? Voy a cobrar colaboraciones ¿Qué? 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 Un peso, un peso ¿Qué? 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 Era el viejo, era el viejo ¿Qué? 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 No ¿Qué vas? ¿Qué? No ¿Qué? ¡¿Campana?! Jño Jálate viejo Y denle la mordida Digústela aquí enfrente del video para finalizarlo A ver, ahí va Vámonos ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está Así lo voy a finalizar este video gente Espero que les haya gustado Y haya agarrado un poquito de cura aquí con este loco Llegó tarde por eso no lo subimos más Pero espero que les haya gustado este video Saludazo de parte de mi amigo el Mario MT Ahí estamos a la orden, saluditos y bendiciones No, no